Primero de octubre de 1961, Roger Mattis conectaba su cuadrangular número 61 de la temporada, rompiendo así el récord de más cuadrangulares en una temporada en la liga americana, sobrepasando al señor Baby Ru, otro ex yankee, y a la misma vez se convertía en el yankee con más honrones en una temporada. De ahí hasta el 2022, 61 años después, hasta que apareciera el señor Aaron Josh y conectara el 28 de septiembre del 2022 su cuadrangular 61, empatando así el récord con más cuadrangulares en toda una temporada. Vamos con el recap de este partido histórico de las grandes ligas. Anthony Rizzo le fue otorgado el manager el día de hoy, básicamente haciendo su descanso. Josh en su primer turno empezando partido, cuatro malas, recibía rápidamente dos bases por bola, una Oswald Cabrera y otra Josh, llegaba a la primera carrera de los yankees a base de bases por bola y luego Heat capitalizando a los yankees en el mismo primer episodio. Oswald Cabrera se metía a la tercera base con el Heat de Josh Donaldson por la parte de la derecha. Peraza ponía el partido 2 a 0, conectaba Heat y el juego estaba 2 a 0. Así que los novatos Cabrera y Peraza haciendo de la suya, el señor Oswald Peraza subido recientemente al equipo de los yankees. Luego Marwin González bateaba fly de sacrificio que anotaba la tercera y el rally de los yankees empezaba en el primer episodio. Gary Cole, Gary Cole señores, una jornada espectacular. Josh en la cuarta entrada fallaba con Rowling por tercera y fallaba su segundo turno de la noche. Ya estaba de 2 a 0 con una base por bola. Cole intratable en la quinta entrada, cinco entradas perfectas. Llegaba el señor Gary Cole. Estaba fenomenal que estaba por romper el récord de más ponches en la historia, lo cual empató el récord, empató el récord de más ponches en una campaña, 248 ponches. Así que en el sexto episodio Danny Jansen conectaba un tablazo por todo el left fielder que ponía el juego tres carreras por una y se iba al perfecto ya de Gary Cole rápidamente, los 15 retirados en línea. Luego Donaldson falló ese roletazo, así anotaba la segunda carrera y no podía completar el out. Tres por dos se ponía el partido. Cole que realizó un bot con gente en primera y en segunda, un bot, y los corredores fueron movidos, lo cual causó la tercera carrera con un fly de sacrificio de Vladimir Guerrero Jr. Empataba las acciones 3 a 3 en el partido. Entonces aquí viene lo bueno. Aaron Josh en la parte alta del séptimo conectaba ese tablazo por todo el left fielder. Empataba el récord de más cuadrangulares en una temporada para un Yankee y en la liga americana con un two-run homer. Los Yankees terminaban ganando el partido ocho carreras por tres. Una noche sensacional en el Royal Center. Los Yankees que ya clasificaron, clincharon el este de la división este y en espera de que en estos días Josh rompa el récord de más cuadrangulares en una temporada en liga americana lo tiene básicamente para él. Siete partidos son los que le restan al equipo de los Yankees. Una serie de tres contra los Orioles y terminan la temporada con una serie de cuatro contra los Rangers de Texas en el Glove Life Field. Nada, pasaron 61 años para que este récord vuelva a pasar en la liga americana y en el equipo de los Yankees de Nueva York. Y el señor Roger Maris Jr., el hijo de Roger Maris, rápidamente habló en las redes y que esto ya merece ser honorable. Debe darle honor el equipo de los Yankees a este señor Aaron Josh. Básicamente decía, debería ser reverenciado como el campeón de los horrores de una sola temporada y que debe ser honrado de parte del equipo de los Yankees. Josh haciendo historia, falta otro renglón y es superar ese récord de cuadrangulares y esperar estos playoffs del equipo de los Yankees. Básicamente en tres días se va a celebrar ese cuadrangular 61 de Roger Maris un primero de octubre del 61. Es increíble como todo tiene que ver con 61, 61 cuadrangulares en el año 61 y pasaron 61 años para que Josh conectara el horrores 61. Es increíble la matemática del béisbol. Y nada, dejen su fuerte like, suscríbanse. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Bye.